Bueno, dos días para poder preparar el partido, pero bueno, era más que otra cosa. Hablar y trabajar sobre los errores cometidos en Ávila, intentar que no nos pase contra Barcelona porque será un partido complicado si caemos en los errores que cometimos allí. Entonces, intentar que IJ esté más en la dinámica del grupo. No hemos tenido problemas graves en cuanto a que la gente haya perdido sesiones de entrenamiento. Y bueno, pues con ganas de volver a ganar y hacer un buen partido sabiendo que es un buen equipo, un equipo joven, muy talentoso, muy grande y que tendremos que hacer las cosas muy bien para poder sacarlo. Preguntas, por favor. ¿Cómo va la adaptación del norteamericano? Bueno, estamos intentando que sea lo más rápida posible. No es fácil que una persona, que un jugador encaje en un grupo cuando además está en una dinámica ganadora, donde los roles están muy establecidos. Pero sí que necesitamos que cuanto antes nos ayude, estoy seguro que lo hará para seguir sumando. Porque el hecho de que Ben se fuera nos quitó cierta parte del juego que ya teníamos muy en el ADN del equipo y ahora pues bueno, tenemos que reconstruirlo en cierto momento. ¿Y creen que puede sustituirle bien? Bueno, son jugadores completamente diferentes, pero él viene para trabajar y para intentar sumar y ya lo hace en el día a día y ojalá tenga un buen partido mañana y pues posiblemente se relaje un poquito también. ¿Cómo ve su presión para Barcelona? Bueno, yo ya te digo que es muy talentosa, joven, capaz de lo mejor y de lo peor, con mucha capacidad de decisión en todos sus jugadores, son todos jugadores de selecciones grandes, grandes cuerpos dentro de la pintura, grandes cuerpos fuera. Y bueno, que juegan con la frescura que juega un chico joven, que juegan sin presión y eso siempre es un arma de doble filo para equipos que tienen otras ciertas aspiraciones en la liga que no es tanto como ellos, que se trata solo de que crezcan como jugadores. Hay clubes como el nuestro que pretende estar lo más arriba posible y espero que ese tipo de presión no se note en el partido de mañana. A pesar de no depender de vosotros mismos, ¿crees que puede presidirse para la Copa? Sí, la Copa dará muchas vueltas porque todavía quedan muchas jornadas, pero está claro que nosotros ahora el partido de mañana es vital para que nosotros podamos entrar en la Copa, evidentemente. Pero todavía habrá derrotas y habrá equipos que pierdan. Lo extraordinario no es que perdiéramos en Ávila, lo extraordinario es que no hubiéramos perdido nunca fuera de casa en lo que llevábamos de liga. Entonces, bueno, lo mismo que nos pasó a nosotros no les puede pasar a otros equipos. ¡Gracias!